En las llancias económicas, con la felicidad, pero también tenemos temas súper buenos, estaremos hablando sobre madre nutriente y madre absorbente, en cual entramos nosotros, también platicaremos sobre la actividad de nuestros hijos, los acompañantes de alcohólicos anónimos, platicaremos sobre cómo manejar las pérdidas a lo largo de nuestra vida, que de repente nos vamos perdiendo muchísimas cosas, pero nos volvemos ganando otras, así que hablaremos sobre este tema, por supuesto, sin escape, con el queridísimo Rolly Martínez. Así que ya lo saben, este es el lugar correcto, espero que sea mujer, yo soy Anía Simón y ya saben qué, comenzamos. Me gusta que nos acompañen el día de hoy, que nos reciban a sus hogares, a todas las personas que nos ven, en los 125 municipios del Estado de México, y por supuesto a las personas que nos ven en toda, toda, toda la República Mexicana. Muchísimas gracias, siempre es un placer, y acuérdense que podemos estar en contacto vía Twitter, mi cuenta personal es arroba Anaya Simón y también tenemos las redes oficiales del canal, que son Soy Mujer TV en Twitter, porque soy mujer en Facebook, y Mexiquense TV en Facebook. Y ahí nos escriben, nos comentan, nos sugieren. Estamos con el niño Pérez Casas, que está a dos de que lo degrade, porque ya no vamos a ser un niño conseguido. ¿Cómo que no venías ayer, mi querido niño Pérez Casas? ¿Por qué no vino Chucky? Se van dos de abril. ¡Ay, niño Pérez Casas! Es cierto, me lesioné en potros, me lesioné en potros, por eso no vine. ¿Me lesionaste? Traigo mi rodillera. Bueno, cuando no dicen que es por la tesis, se lesionó, ¿qué más se sabe? Vea, a ver, aquí traigo mi rodillera. Para no venir. ¿Ya viste? Que tiene más de amores. No es cierto, pues, pues soy Serasa el Espíritu en Pérez Casas. Gracias, niña Pérez Casas, porque ya nos tiene toda la transmisión aquí en Instagram, que ayer se quejaron, entonces, que nos dejamos, te compitas. Aquí estamos, 2, 3, 5, 5, 6, 34 y 800, 590, 29, 00, para que se comunique con nosotros y nos cuente, nos platique, nos comente, nos sugiera todo lo que usted quiera. Por lo pronto, vámonos a la frase bonita del día, o habrá palabra. ¿Se nos fue a... Si hubieras estado grabando, hubieran salido mis palagotas. Solo se diría. ¿No me suena? Pero si lo haces, ¿sí? Se me salió de la alba. Chicada, madre. ¿Por favor? 4, 3, 2, 1. A ver, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. My West, creo que es cierto, pero creo que además todas las personas, todos los seres humanos, pues siempre quisiéramos o creemos que la forma en la que estamos viviendo esta única vez, bueno, lo estamos haciendo de la mejor manera, pero a veces, cuando pasa el tiempo, podemos llegar a pensar, a lo mejor hubiera cambiado esto, a lo mejor yo hubiera hecho esto de esta manera, o mejor. Pero la realidad es que eso, fíjese que nos crea mucha culpa. De repente pensamos, es que por qué no reaccioné de tal manera, es que por qué no hice. Hay que aprender a aceptar que actuamos de acuerdo a las herramientas que tenemos. Entonces, no nos podemos estar culpando por cómo actuamos hace un año. Si hace un año quizá no teníamos la fortaleza, el conocimiento y las herramientas que tenemos el día de hoy. Entonces, creo que todos hacemos nuestra mejor, o damos nuestro mejor esfuerzo por vivir bien, por hacer las cosas de la mejor manera, pero sí tiene mucho que ver con, como le digo, las herramientas, los conocimientos, todo lo que tenemos y que lo vamos aplicando. Aplicando, entonces, creo que, además no sabemos si se vive una sola vez, ¿verdad? ¿Quién cree en la reencarnación? Yo creo en la reencarnación. ¿Tú? Chucky, ¿tú crees en la reencarnación? ¿Por acá? ¿No? ¿Tú crees que solamente vives una vez? Pues miren, es que cuando yo estaba en la sanatología, hablábamos mucho sobre ese tema de la reencarnación. Acuérdense que son diferentes religiones, creencias, donde sí se cree y se piensa en la reencarnación, pero, por ejemplo, sin hablar de ciencias y nada más. Mi abuela siempre decía que habíamos en el mundo espíritus viejos y espíritus nuevos. Entonces, decía que se notaba cuando una persona ya había tenido como varias vidas y era un espíritu viejo, porque tenía como una sabiduría especial, como una habilidad o inteligencia distinta a la que tenían los demás niños. Por ejemplo, ella comparaba a mis primos, que ahorita se me ven y se van a enojar, pero es la verdad, y mi abuela decía, es que Anayasi es un espíritu viejo y los demás son muy nuevos. Porque, miren, por ejemplo, yo hablaba a los nueve meses, caminé a los diez meses, y mis primos, no, pues sí, se tomaron su tiempo. Entonces, pues por muchas cosas así, es que decía mi abuela que éramos espíritu viejo. ¿Ustedes qué creen que son? ¿Nuevo o viejo? Yo sí creo que soy espíritu viejo. ¿Tú? Hay una leyenda que dice que las marcas de nacimiento son como... No, pásenme para que la gente no te oye, pásenme. Y alguien detenga de ahí en Instagram, porque si no se van a perder su plática. ¿Hay una leyenda que dice que qué? El niño Pérez Casas. El espíritu Pérez Casas. Que hay una leyenda que dice que las marcas de nacimiento son como característica de cada persona, y eso es la distribución de los espíritus viejos, ¿cómo los dices tú? Espíritus viejos, ajá. Espíritus viejos, de cómo un monista y qué en tu vida pasa. O sea, ¿cómo te marca? No sé, si tienes una marca pequeña cerca en el corazón, podrá ser que te disparara o no te irá a pasar. ¡Ay, niño Pérez Casas! A lo mejor por eso de amor, está más bien. Pero yo no tengo marcas. ¿De qué boli? A ver, a ver, háblenos y cuéntenos qué opinan, qué piensan de la leyenda del niño Pérez Casas. ¿Esa leyenda es de dónde? Tampoco saben. O si saben la leyenda, también platíquenos. Pero la verdad es que yo creo que sí, sí, sí hay una vida después de la vida. Y por supuesto, también dicen que si eres un fina pechoquí, que si tú en esta vida tuviste así como muy poco conocimiento, muy poco crecimiento espiritual y emocional, entonces puedes reencarnar como en animalitos. O sea, a lo mejor como así rápidamente. Y además también creo que tiene que ver con la manera en la que vas caminando por este pasillo de la muerte y todo esto. Entonces, que si tienes así mucha prisa porque estás espantado porque te moriste, reencarnas rápido el gusano. Ay, eso me dispera, yo no sé. Vámonos a ver a los días. ¿De dónde es? No, bueno, ¿de dónde es? Bueno, hablemos sobre la búsqueda de la famosa felicidad. Creo que eso es algo llevado, traído, hablado y todo el mundo siempre estamos buscando y tratando de ser muy, muy felices. Espero que hacemos para poderlo lograr. De verdad hay alguna regla, hay alguna fórmula, hay algo que nos diga que estamos yendo hacia el camino correcto. Creo que es algo que se puede hacer durante nuestra vida, durante el paso a paso, día a día, minuto a minuto y demás. Pero yo quiero preguntarle aquí a mis compañeros, conocedores, si creen que el dinero da la felicidad. Sí. No. No. Niña Pérez Casas. Da cierta estabilidad. Ay, no, ahora la madurez habla. ¿Qué cosa? A ver, pasen dos para que me digan. Serge, ven. Ven. Cuéntanos. No, pero nunca quiere pasar Serge, ¿verdad? A ver, vamos a ver a pasar el niño Pérez Casas. Ya van a pensar que es el sensei de... Porque soy mujer. A ver, ¿el dinero no da la felicidad? No, da cierta estabilidad. Ok, bueno. Entonces yo te iba a dar... Podemos comprar muchos cosas materiales. Yo te iba a dar un polvo, pero ya te lo voy a dar. Mejor que ya me contraten, si me está viendo Vero Casas. Vero Casas, Isabel. A ver, fíjate, les voy a decir una cosa. El dinero sí da la felicidad en algunos casos. Como tú dices, o sea, no es la felicidad de, ¡ay, soy feita, que abriera! No. Lo que te da es momentos de felicidad. Ajá. Y seguridad. Y seguridad. Se hizo un estudio y ahí lo que arrojó es que cuando tú ya tienes resueltas solicidades básicas, porque por ejemplo, una persona puede querer ser muy feliz y se para hoy en la mañana y dice, ¡uy, qué feliz soy! Sí, pero tiene que pagar colegiaturas, pero tiene que pagar la renta, pero tiene que pagar hipoteca, pero tiene que pagarle a la comadre y la tanda y charala, y no tiene dinero. Por más que quiera estar con una sonrisota, pues no la tiene. ¿Por qué? Porque está triste, porque está preocupada, porque está pensando en las deudas que usted tiene que pagar. Entonces, si el dinero te da estabilidad y te da alegría y felicidad, ¿cuándo puedes corregir o cuando puedes subsanar tus necesidades básicas? Después de eso, ya aunque las personas empiecen a tener más dinero, ya no son más felices. Por ejemplo, dicen que cuando ganas hasta 75 mil dólares, que sería más o menos, ¿cuánto? Como un millón, cuatrocientos, un millón quinientos al año, eres muy feliz. Por eso no somos felices, o sea, nos falta un poquillo, ¿no? ¿Y la frase esa de cuando el amor se acaba o cómo va? Cuando, cuando el, ¿cómo? ¿El dinero se acaba? Cuando, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Sí, 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 porque, a ver, está padre que llegue tu novio que más te ama con locura y te diga, ay, ¿cómo te amo? Y no sé qué, pero pues también tienes ganas de ir al cine, también tienes ganas de ir al teatro, también tienes ganas de un regalito. Entonces, el dinero sí es un ingrediente. No es el único, no es el básico, pero sí es un ingrediente, porque también está la otra parte. Personas que tienen mucho dinero y que se la pasan peleando, o que se la pasan no valorando lo que ya tienen, ¿no? Los famosos que se terminan hasta suicidando. Ah, claro, personas, o, o, ¿cuántas personas? Por ejemplo, conocemos que han sido los grandes cantantes, grandes actores, grandes escritores, personas súper reconocidas, que tienen absolutamente todo. Bueno, él... ¿El club de los 27? No, pero, a pesar de que tiene la lana, no es feliz. ¿Ken Reeves no es feliz? ¿El club de los 27? Ay, me gusta. A mí me gusta, a mí me gusta mucho, así que podemos platicar para ser felices. El club de los... Sí, el club de los 27, todos los que se han muerto a los 27 años. Bueno, el punto. El dinero sí sirve, pero no lo es todo. Y lo que podemos hacer para ser felices día con día está fácil. No tiene que ver con el dinero. Podemos empezar por ser amables. De verdad, de verdad, ser amables. Por favor y gracias, como dice Barney. Barney es algo muy, muy bueno. Sí, sí, sí. El hablar con las personas siempre como con cariñito. Digo, habemos algunos que somos como más duros, ¿no? Así como, a ver, pero con cariño. Hay que hacerlo con cariño. Hay que meditar también. A veces no podemos ir a un lugar porque no tenemos dinero, pero sí nos podemos dar unos minutos en nuestra casa, en un lugar donde estemos tranquilos, viendo a un sitio que nos guste o un cuadro, qué sé yo. Y ahí meditar, pensar. Pero fíjense cuál es la clave principal. Y creo que cada vez está más de moda y cada vez más lo entendemos. Agradecer. Agradecer. Y hay quien dirá, ¿Ana, y qué agradezco, querida, si no tengo para comer? Hay que agradecer lo que sí tenemos porque algo sucede es como un círculo de abundancia que cuando estamos agradeciendo atraemos más y más y más. Y aquí este hombre me hace su cara de... ¿Será? Pues empiezo a agradecer y vas a ver que sí va a ser. Por lo pronto, vámonos al violentómetro. Pero tenemos casa llena y yo ya me adelanté. Digo, ya me perdí un poco de tiempo. Corramos. Perrillo. No te voy a ir, no te voy a ir, no te voy a ir. Silencio, por favor. Cuatro, tres, dos. Ya está el violentómetro para el derecho a vivir sin violencia. Chicas, tenemos derecho a vivir sin violencia, pero tenemos primero que aprender cómo o dónde está la paz. Porque hay algunas acciones que ejercen nuestras parejas que nosotros pasamos por alto, que no establecemos un límite porque pensamos que es parte del amor y la realidad es que no. Pero ahí está todo lo que podemos revisar en nuestra relación de pareja. Y si estamos viviendo una situación donde vivimos con miedo, donde tenemos temor, donde no estamos realmente felices, hay que pedir ayuda. 800-108-40-53, el número de la línea sin violencia la que tiene que marcar. Y no solamente marcar cuando está siendo violentada físicamente, sino cuando simplemente sientes que algo no funciona correctamente. Porque hay información integrada. Hay psicólogos, hay abogados, hay personas que te pueden ayudar para salir adelante de este tema que, pues, la verdad es que es complicado, que es difícil, pero no, es imposible. La red naranja, con eso está en su teléfono, puede bajar la aplicación también de manera gratuita y también revisar información sobre Silvina López en Twitter y Silvina López en Facebook. Por lo pronto, vámonos a un golpe. Regresamos a un grito, porque soy mujer. El programa de los grupos termina.